Bueno, siempre se pone pitón, es muy picho. Anota el segundo tanto de la temporada en su cuenta particular. Borja Iglesias, minuto 19 de la primera parte en el nuevo Arcángel. Córdoba, club de fútbol 0, Real Zaragoza 1. Es un golazo, estábamos pendientes de cómo se podía girar para... Parecía que la iba a jugar con el compañero. Fíjate que difícil, cómo la pega ahí girándose casi de parado entre dos rivales. Parecía que le iba a jugar aquí con Buff para buscar alguna pared o combinar con algún compañero. Pero no se lo ha pensado y la pone imposible. Para mí, un golazo. Bueno, no veas cómo lo ha celebrado el futbolista gallego con todo su...